Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me voy Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esa vida es tan corta y no basta Para nuestro inicio Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Y allá entre nubes y algodón Haremos nuestro unido Vamos poniéndonos románticos Al rato ya nos podemos tomar de la mano Y cantar, matar y verlo Una cosita así Nos podemos tomar del brazo No, gracias ¿Podemos tomar una canción más? No, podemos tomar el pelo No, eso ya no Ya tendría otro sentido Oye, tú no sabes ninguna canción rancherita Pues vale la pena Sí, sí, claro que sí Yo sé una A ver, ¿cómo? Como que tiene vale ¿Vale? ¿Vale una canción mía ranchera? Vale, sí, claro que sí Ándale Mira, ¿cuál estás? Vamos, dale ahí, dale ahí tú Pero dime, ¿cuál? ¿Así eres para todo mi vida? Rapidita Bueno Órale, órale Nos encontramos tarde Pero es temprano, mi amor Claro que sí Ah, esa es una canción ranchera Esa es Nos encontramos tarde Pero es temprano Podemos comenzar Tomados de la mano Tenemos todo un feliz Que está esperando A que vayamos juntos Ven a mi lado Nos encontramos tarde Pero es temprano Lo que hayamos vivido Ahora es pasado Miremos adelante Que no es pecado Sentir como sentimos Como soñamos Los dos Tendremos que conseguir Algo muy nuestro Los dos Escribiremos juntos Un solo cuento Y así no importará Cuando empezamos Tarde nunca será Si nos amamos Si nos amamos Nos encontramos tarde Pero es temprano Pero es una canción Realmente viejita mía Hace muchísimos años ¿Y dónde la perdiste con esa canción? Pues a mí me gusta Escuchar canciones Así especialmente De compositores como tú De verdad Muy linda Así que me siento feliz Orgullosa De haberla cantado Y especialmente contigo ¿Qué detalles? Linda esa canción Iba yo a hacer Pero me astuve Bueno ¿Y tú de qué cantas Otras románticas? ¿Qué contestarías? Bueno, yo menudo Deja ver qué más ¿Menudo? Yo soy de la época De los biggies Ah, bueno, está buena De los biggistas De cuando Pancho Villa En pequeña época Sí, bueno ¿Para qué voy a andar diciendo Que mira cómo me veo De canoso y todo? Pero esas canas Salen veganas Y de experiencias Cántate algo bonito Que he venido escuchando Toda la vida De esas que cantaban Padres Exacto ¿Cómo qué? Es una que me gusta mucho Que dice Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Pone tu labio al niño Y estrechame en tus brazos Y cuéntame en tus brazos Y cuéntalos latidos Y cuéntalos latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Por favor Muy respetuoso Por favor, hasta la duda ofende ¿Qué duda? ¿Cuál duda? Yo dije que no Que yo sé Mientras aclaramos esta duda Vamos a comercial Y regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!